Bueno y por cierto tenemos un video que está circulando en redes sociales del interior de la cárcel Modelo en Nicaragua donde se ve una nube de humo que indica que a los presos políticos, las fuerzas policiales les lanzaron gas lacrimógeno. Se investiga cuáles fueron las razones y la CIDH y los organismos defensores de derechos humanos han repudiado ya esta práctica por considerarla una violación a la integridad de los internos. Vamos a ver parte de este video. Gracias por ver el video.